¡Viva Santino! ¡Pide el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional! ¡Viva! ¡Viva! Pongan atención, señores, lo que le vengo a cantar Haciéndole los honores a un valiente general Que se redamen las copas de una botella de vino Y luchemos porque viva ese valiente santino Santino dijo a esa casa Anda, vete para tu casa Que si vos le tenés miedo Para mí son calabazas Esa casa dijo a Santino Yo me voy a retirar A los Estados Unidos No les vamos a ganar Santino dijo a esa casa Yo no ando con carburada Yo no soy un ven de patria Como el tal Chema Moncada Santino dijo a esa casa Apretándose las manos A diez centavos le vendo Cabeza de americanos Ellos le compitan ¡Viva el pequeño ejército loco! ¡Viva! Los soldados de Santino Son como la maravilla Apenas les mientan yanquis Como que le hacen cosquillas Allá viene un avioncito Con sus alas de cartón Viene a llevarse a los gringos Que no aguantan a Pedro Que se redamen las copas De una botella de vino Y luchemos porque viva Ese valiente Santino ¡Viva Santino!